En la unidad educativa Bustamante, ubicada en el municipio de San Cristóbal, del estado Táchira, se llevó a cabo la instrucción práctica y adiestramiento militar del curso MTRR, Método Táctico de Resistencia Revolucionaria, en el ámbito de la priorización de la guerra, a todo el personal de la milicia de las distintas unidades populares de defensa integral. Dándole cumplimiento a la orden del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, como lo es la meta de los dos millones de milicianos, la formación de los cuadros de mando de los sectores estratégicos de defensa integral, bases populares de defensa integral y unidades populares de defensa integral. Para hacer de Venezuela una patria inexpugnable, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada población, exista un miliciano dispuesto a dar la vida por la defensa, desarrollo nacional, integridad y soberanía de la patria socialista que todos queremos para el pueblo venezolano. ¡Chau vive! ¡Chau vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Venceremos y venceremos! Esta instrucción se llevó a cabo con la finalidad de capacitar, entrenar y adiestrar a todo el personal de la milicia del Estado Táchira en el marco de la Operación Cívico-Militar Bicentenario de Angostura para la defensa integral de la Nación. De la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales, 4 de febrero, Día de la Dignidad, reportó Teniente Sac Aparición, formativo TVFAN. ¡Gracias!